Señoras y señores, está con nosotros Divinidad. Este fusil de rastreo tiene la ventaja que se llama pena. Los objetivos que pasan bastante tiempo bajo los efectos de juicio son golpeados con una ráfaga de daño. ¿Qué demonios es juicio? Es su ventaja intrínseca, hace que el daño sostenido de esta arma envuelve al objetivo en un campo que debilita y lo interrumpe. No sé cómo funciona esto en PvP, pero pues para esto estamos, ¿no? Y quiero agradecer muchísimo a Isma, IsmaSix5. Dude, muchísimas gracias por prestarme tu cuenta. ¡Ay! No, ¿por qué hiciste eso, Isma? Te la bañaste. Este no está invertido, está invertido en vertical nada más. Bueno, no, me voy a hacer bien imbécil. No, 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 no. Discúlpame, dude, voy a tener que mover esto. Ay, gracias, dudes. Dude, gracias. ¡Ah! Oye, dije, mira, este sujeto, dije, qué buena onda que me está esperando, ¿no? Y yo dije, wow, te voy a saludar y me voy a ir, ¿verdad? Por cortesía. Pito, maba, pito. Isma, estoy haciendo un cagadero con tus configuraciones. Ok, ya. Mira, muy bien, gracias, ya. Y ahora sí me siento con ganas de patear culos malnacidos. Vamos por acá, mira, ni siquiera voy a partir a este culo. Oh, yo dije, ¿dónde estaba ese güey? Yo había visto un sujeto aquí y dije, no, 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 no te vas a ir, cabrón. Ni se la esperaba el sujeto ese. Vamos a ver aquí. Oh, demonios. Está extraño, se ve la mira extraña. Esto es ese sujeto que no me ha visto, pero que estoy bien imbécil como para darle. Voy a hacer bien poquito daño, está bien raro. Eso no es bueno, que las cosas sirvan. Infeliz. Hello, motherfucker. A ver, bueno, vamos por aquí. Ah, lo atravesó. Ah, mira, muy bien. Sí la atimeé, wow. No, 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 por favor. Mira, ahora sí voy a aventar mi granada bien. La esposa da en la cagadina, mira, chico. Calle ese güey. Eso, dude, muy bien. Ay, güey. Ambos nos culeamos. Bueno, y ambos nos matamos. Oye, si estaba un sujeto aquí. Oh, perro. Nomás te quería asustar, güey. Para que veas que no soy tan pussy como para andar. Neta, dude. Buenas, gracias. Oye, siento que hace muy poquito daño. No sé si se hace poquito daño. Ok. Por andarlo de mamón, güey. Eso me pasa. Soy un hombre de gustos simples. Ay, ni siquiera siento que les he dado chingado, dude. Apenas tenía amo, cabrón. Sus necesidades no son problema mío. Pero es que hay alguien también allá. Ah, maldición. A ver. Ok. Ves, te digo. Un escopetero solo va, mata y muere. ¿Qué le pasa a ese estúpido? Ah, ya. Ah, ok. Muy bien, Freddy. Gracias. Freddy. Bueno, a ver si le... A ver si le hago algo de daño a alguien. Dude, no agarres heavy. Híjole, te dije que no agarrares heavy. Pero me escuchaste. No, ¿verdad? No. Atacarlos y madrearlos. Aquí, perros. Me hizo mucho daño. Pero ahora sí vamos a agarrar a este güey. Muy bien. Ok. Está medio decente, Uslaneta. No es la mejor arma del mundo, el Chiloris. Pero, pues, estás. Mira, por ejemplo, esos fueron Team Shots. Y lo aniquilamos, cabronamente. No, Freddy. Mira, ves. Es que cuando hacen Team Shots... Pues sí, güey. Cualquier arma. Cuando hacen Team Shots, cualquier arma. Pendeje. Discúlpenme. Discúlpenme, imbéciles. No. 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 Hay que vencer. Venga, guardianes. Hay que vencer. Uh. Ay. No te di, güey. Te salvaste. Qué buenos Team Shots, dude. Gracias. Muy bien. Güey. Como no le di ahí. Muy bien. Ya me voy. Ay, Dios, cabrones. Ay, yo voy atrás. Ay, güey. En todos lados están, hombre. Muy bien. Es que sí. Está cabrón. Pero recae en teammates. Y eso me voy. Ya, por ejemplo. Ahí se tarda tanto. Ah, es tonto. Muy bien. Uy. No sé de qué se vieron enemigos. A ver vamos de este lado. Buena, duro. Seguro. ¡A recargar! Gracias por el amo. Vamos a tratar de agarrar este super. Este, este. Bueno, si se murió. Por allá. Miren, vamos. Mira, ahora por acá vamos a abrirse, güey. Ay, esa granada, perros. Vamos, vamos. Vamos, bien. A ver, a ver, a ver, a ver. Sí, mate. ¡Oh, no! ¡Oh, no te muevas tanto, cabrón! No, chingados. Y ese, güey, a mamón. Es que güey también, venga. Eso. Muy bien, Nuts. Muy bien. A ver, ¿a quién nos va a agarrar el super, Duts? Tengan cuidado. Tengan cuidado. Ok, muy bien, Nuts. Ay, creo que ahí va a salir ese güey. ¡Eso! ¡Eso tenemos! ¡Oh, muy bien! Ya, nada, pues, señores. Eso es todo. ¡Ah, te salvaste! ¿O me salvé? Probablemente ambas. Probablemente ninguna. Bueno, lo que esperamos de que cargue, les voy a enseñar el video de la semana. El video de esta semana, Duts, es de Edgar Ramírez. Y ha sido una salvada tan, tan genial, Duts. Miren esto, miren, miren esto. Muchísimas gracias, Edgar, por el clip. Si ustedes quieren subir su video, Duts, súbanlo a YouTube, Duts, y me lo comparten por Twitter. Y ahí les voy a estar dando retuits, ¿verdad? Para que ustedes se den bien corazón a los que más les gusten, ¿ok? Oye, ya le hice insignias, no me había fijado. Shaxx les dice insignias y yo les sigo diciendo crestas a las crestas. Ah, como que después de un rato, ¿verdad? Empieza a hacer el daño chido. Pero está padre, está muy padre. Ahorita lo probé, Duts y contra supers. Los deshace. O sea, bueno, si tus teammates también le están disparando, ¿verdad? Que por lo regular así es. Ah, Duts, perdóname. No sabía por dónde iba a salir ese infeliz. Muy bien, Duts. Ay, es que ahora tengo amum. Muy bien, voy a agarrar esta crest. De una manera muy violenta. Porque pues si no, no cuenta. Ah, mira, Gafirrimo. Ay, creo que tiene Sholdi. Duts, necesito ayuda con este imbécil. Eso, Duts. Muy bien. Ay, güey. Mi Anuki, super. Exactamente, Duts. Cerrado. Sholdi, perro. Ay, no. Sholdi, perro, no. Ah, tenía una escopeta. Aunque ahí. Muy bien, Pérez. Hay que huir de aquel güey. Güey, ¿dónde está? Bueno, a ver, viene por mí. Ese va a ser tu más grave error. No. No. Ay, no. Agua. Es que no sé dónde. Ay, ya te oí, güey. I'm joking. No, no, no. Bien, cabrones. Por allá. Ah, ni siquiera le atiné. Bueno, se va a abrir. ¿Qué vamos a agarrar esto? Ay, no sé, murió. Pero no lo tengo, güey. No manches. Ah, changos, monos. No te vi. Bueno. Muy buena. Muy bien. Eso sí que los dejó callados. Fue tu peor error haber salido ahí, bitch. Ah, viene aquí. Es que vienen por todos los malditos neros. No, no lo hagas. Te dije que no lo hicieras, güey. Pero me hiciste caso, maldita sea. No, viene bien acá atrás. Oye, es que vienen todos sus lados, hombre. Ah, ¿por qué hay que disparar? Órale. Por la mamita. Nada. ¿Por qué iba a salir alguien más? Eso, cabrones. Por eso tenemos ex cuadras. Oh, no. Ay, ¿por qué no les puedo dar? Hola. Bien. Acaban de ganar la ventaja, pero no por mucho tiempo, miren. Güey. Qué güey. Ayúdenme con ese güey, Plugs. Buenas, dos. Muy bien. Aquí vamos a agarrar esto, güey. Bien, cabrones. Muy bien. Este amo es mío. Llevas ventaja. Llevamos ventaja, perre. Ah, güey. No se murió. Nunca he olvidado ya escopeta. Es real. Ay, qué asco. Pero la partida no ha pasado. Híjole, me moviste mucho, güey. Pero te la has pilado. Bien. Gracias por el amor, Ray. Bien, dudes. A ver, vienen de este lado. Cuidado. Oh, no. Viene de acá atrás. Ay, teammate. Lo mataste, dude. Muchas gracias. Ay, fin cabrón. Mira, aquí lo voy a aventar. No, vení de acá acá. Creo que ya la cagué. Muy bien. Gracias por el amo, cabrón. Toma, perro. Gracias por el kill. Mira, tenemos facha de 10 veces a ese, güey. Patrocinada por el AFK. Ay, aquí viene alguien. Bien, dudes. Oh, changos. Bien. Lo que pasa es que, o sea, te da oportunidad de dar headshot. Bueno, daño crítico. Cuidado, güey. Ahí está esa pussy de ahí. Ah, no se murió, güey. Me confié. Eso nunca es bueno. Ah, muere, bitch. Muere. Maldito cadáver, rascaroso. Cománselo, por favor. Muy bien. Zona B, capturada. Llevas la ventaja de zonas controladas. Agar. No, va a venir por aquí y tiene la escopeta. What are you fucking game? Perro. No, mira, ahí viene. Con si no olvido, ¿verdad? Chingas, esa fue una buena granada. Bueno, mira, no tan buena. Bitch. Hello, bitch. Había alguien más allá. Oh, se me acabó el amo. No manches. Bueno, lo bueno es que lo mataron. Oh, teammate. Te amo un chingo. Buena, cabrón. Oye. Ah, Rayos no se murió. Y bueno, dudes. Espero que les haya gustado el video. Muchísimas gracias, Isma, de nuevo por prestarme tu cuenta. Me gustó o no me gustó. Está con madre contra Supers. Contra Supers es un monstruo. Pero está muy bien que la ventaja sea así. Que se tarde un poquito en salir. Y pues es muy útil. De verdad es muy útil. Y bueno, espero que les haya gustado el video, dudes. Ahora sí. Y espero verlos muy pronto. Cuídense mucho. Bye.